¿Cuántos sueños has tenido y por miedo no has seguido? El camino que te lleva a ser realidad Solo piensa un instante, nunca mucho fue bastante para ti Ya no sé por qué razones, te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo y te eches atrás Quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado, tú y yo ¿Cuántos sueños has tenido y por miedo no has seguido? El camino que te lleva a ser realidad Solo piensa un instante, nunca mucho fue bastante para ti Ya no sé por qué razones, te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo y te eches atrás Quiero estar siempre a tu lado Stop the show, basta por hoy Quiero salir del paraíso Stop the show, basta por hoy Quiero volver a estar con vos En serio, en serio Te necesito hoy, no te encuentro Stop the show The show, wanna be honest No me pases, no te alejes No te vayas, no me dejes No te vayas, no me dejes Quiero encontrarme en tu mirada Y si me escapó, no tengo nada ¿Dónde te fuiste? Te estoy buscando volver, volver Vueltas y más vueltas da mi vida y no sé por qué no estás Vueltas y más vueltas da mi vida y no sé por qué no estás Stop the show, basta por hoy, quiero salir del paraíso Stop the show, basta por hoy, quiero volver a estar con vos Estoy perdida, mi corazón así vacío, no sé bajo aquí No me falles, no te alejes, no te vayas, no me dejes Está mi mente desesperada, es que no soñas de tu mirada Perdí mis alas, que paraíso volvé Volvé Vueltas y más vueltas da mi vida y no sé por qué no estás Vueltas y más vueltas da mi vida y no sé por qué no estás Stop the show Stop, 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 quiero salir Stop, 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 stop the show, basta por hoy, quiero salir del paraíso Stop, 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 quiero volver a estar con vos Tom, 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 esta mi mente desesperada Una vez más Mírame a los ojos y anímate a soñar Mírame una vez más Mírame lentamente y mi amor comprenderás Solo con tu...